¿Qué significa desestimar? Desestimar, es una palabra de la lengua española, que significa la negación de una petición o propuesta. Se puede emplear en el ámbito administrativo, donde se desestiman solicitudes sobre determinadas peticiones o solicitudes incluso a niveles gubernamentales o jurídicos, donde igualmente se desestiman propuestas a los gobiernos o se desestiman juicios por falta de pruebas, por ejemplo. En lo que se refiere al plano humano, se puede emplear la palabra cuando no se siente aprecio o cariño, por una cosa, persona u otro ser vivo.